Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Electronel. En el día de hoy vamos a mirar cómo saber la resistencia que debo poner para conectar un diodo zener. Vamos a mirar cómo hallar su valor, cómo hallar su potencia, cómo saber la cantidad de corriente que está circulando por ella, cómo saber la cantidad de corriente que circula por el diodo zener y cómo saber también la cantidad de corriente que circula por la carga. Bueno, para hallar los valores que necesitamos, la resistencia en serie, la corriente del zener, la corriente de la carga, vamos a establecer unos pasos para hallar estos valores de forma definida. Bueno, el primer paso que vamos a realizar es hallar la corriente máxima que va a circular por el zener, esta corriente de aquí. Y para ello vamos a utilizar la ley de Watt. Recordemos que la ley de Watt en cuanto a la corriente nos dice que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. En nuestro caso vamos a tomar como ejemplo un diodo zener de 13 voltios a 1 vatio. Estos valores los vamos a reemplazar en la ley de Watt y tenemos que 1 vatio sobre 13 voltios nos da 0.076 amperios, que es lo mismo decir 76 miliamperios. Entonces tenemos que la corriente máxima que debe circular por el diodo zener de 13 voltios y 1 vatio debe ser de 76 miliamperios. El siguiente punto para hallar los valores de esta resistencia en serie y conocer todos los datos del circuito es establecer una corriente mínima de circulación para el diodo zener. En este caso normalmente esa corriente mínima la da el fabricante. Y para este diodo zener de 13 voltios a 1 vatio, según el datasheet, la corriente mínima que debe circular por él para garantizar que este trabaje y que mantenga constantes sus 13 voltios debe ser de 19 miliamperios. Cabe resaltar también que en algunos libros de electrónica, como los libros de reemplazos, podemos encontrar que un diodo zener puede llegar a trabajar hasta con una corriente mínima de 5 miliamperios. Y otro dato interesante es que según algunos libros la corriente mínima también la podemos establecer sacando el 10% de su corriente máxima. Quiere decir que si para este diodo su corriente máxima es de 76 miliamperios, su corriente mínima será de 7.6 miliamperios. En nuestro caso, para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con la corriente mínima que nos da la hoja de datos, que en este caso es de 19 miliamperios. El tercer paso entonces sería hallar la resistencia en serie. Vamos a determinar cuál es este valor de esta resistencia. Y para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. En la ley de Ohm tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y partiendo de esto podemos tener dos formas con las cuales podemos hallar el valor de esta resistencia. La primera forma es la siguiente. Vamos a decir que la resistencia en serie es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo zener sobre la corriente máxima del diodo zener. Reemplazando valores tenemos que el voltaje de la fuente son 18 voltios menos el voltaje del zener que son 13 voltios sobre la corriente máxima del zener que en este caso nos dio 76 miliamperios. Tendríamos una resistencia de 65 ohmios. Y para el tamaño de la resistencia podríamos utilizar también ley de Watt donde nos dice que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Donde la corriente son 76 miliamperios por el voltaje que es la resta de los 18 voltios y los 13 voltios que tenemos en el zener. Quiere decir que en esta resistencia tenemos 5 voltios. Entonces tendríamos que la potencia de esta resistencia el tamaño sería 0.38 vatios. Que lo podríamos aproximar a un tamaño de medio vatio. Bueno, este es el primer punto con el cual podemos hallar la resistencia en serie para este circuito. Y antes de pasar al segundo punto analicemos un poco este circuito que pasa con esta corriente. Porque la pregunta es si calculamos la resistencia para que pase por ella su máxima corriente. Que en este caso serían 76 miliamperios. Que también es la máxima corriente que va a pasar por el zener. Entonces cuál sería la corriente que va a pasar por la carga. Analicemos un poco eso entonces miremos. Según las leyes de la corriente en un circuito toda corriente que sale de una fuente debe ser igual a la corriente que entra en la misma fuente. De manera que si por aquí se va cierta cantidad de corriente y por acá se va otra cantidad de corriente. La suma de estas dos corrientes en este caso sería igual a la corriente que sale y a la corriente que entra en la fuente. Entonces si por ejemplo tenemos un relay de 12 voltios que nos consume unos 30 miliamperios. Quiere decir que en este caso la corriente máxima que en este caso son 76 miliamperios. Se van a dividir entre los dos caminos que tiene para recorrer la corriente. Quiere decir que si por el relay se van 30 miliamperios en este caso por el diodo zener tendrían que circular 46 miliamperios. De manera que cuando hallamos la corriente máxima del diodo zener que es la misma corriente máxima que puede circular por la resistencia. Esta operación la hacemos para garantizar que el diodo zener no se vaya a destruir en el caso de que llegue a quedar sin carga. De manera que cuando tiene carga el circuito habiendo sacado su máxima corriente por esta resistencia. Esta corriente se va a dividir entre la carga y el diodo zener que es el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a mirar el segundo caso para hallar la resistencia en serie también utilizando ley de ohm. Entonces tendríamos que la resistencia en serie sería igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo zener sobre, ahora ya no sobre la corriente máxima sino sobre la corriente mínima del diodo zener más la corriente de la carga. Que en este caso también vamos a utilizar un relay de 12 voltios también que consuma 30 miliamperios. Tendríamos entonces que el voltaje de la fuente son 18 voltios menos el voltaje del diodo zener que son 13 voltios sobre la corriente mínima del zener que habíamos dicho que son 19 miliamperios. Más la corriente que va a circular por la carga que en este caso son 30 miliamperios. Ese resultado nos daría que necesitaríamos una resistencia de 102 ohmios. Y para el tamaño de la resistencia tendríamos utilizando ley de watt que la potencia sería igual a la corriente que va a circular por ella que es la suma de estas dos. Estos dos valores 19 más 30, 49 miliamperios. Por el voltaje que tenemos en la resistencia que sería la resta de 18 menos 3 que son 5 voltios. Esta operación nos daría 0.24 vatios. Que prácticamente sería una resistencia de un cuarto de vatio. Bueno y ya para terminar lo importante que debemos considerar es que la suma de estas dos corrientes. La corriente mínima que debe circular por el diodo zener y la corriente de la carga debe ser igual o menor a la corriente máxima del diodo zener. Y esta fórmula sería muy conveniente utilizarla cuando tengamos corrientes fijas y normalmente corrientes pequeñas. Bueno entonces estas son las dos formas con las cuales podemos hallar los valores de esta resistencia. Bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy los espero en un próximo video. ¡Suscríbete!